¡Cristiano! ¡Covierta el mejor! Hola, ¿qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en F1 2016 y vamos a realizar la simulación de carrera del Gran Premio de las Américas, Estados Unidos, en Austin, Texas. Bueno, vamos allá, ya volvemos a un circuito para esta carrera, circuito en el que va a ser más complicado el usar flashback y creo que vamos a poder soportarlo bastante mejor. Ya no es un circuito con muros ni nada, por lo tanto vamos a ir bastante mejor. A ver si me acuerdo, me tengo que acordar de... creo que lo haré para la última carrera, correr con Carlos, ¿vale? Hace tiempo que alguno me lo comentó y de hecho, pues bueno, tenía pensado hacer algo así, correr alguna carrera también con Carlos y creo que voy a hacer la última. Bueno, ahora vamos comentando cómo está el Gran Premio, cómo están los equipos, pero yo creo que parecido un poquito a lo último. Lo estamos jugando en maestro, la nueva dificultad que habían añadido y en las ayudas y eso, pues como siempre... Vale, perfecto. Vamos a comenzar la sesión, los tiempos oficiales y demás. Vamos a hacer la carrera y ya está, yo creo que está todo. Como digo, esto ahí... Las opciones también... Que no se me escape nada. Yo creo que está todo, vamos, como siempre lo tenemos, ¿eh? Eh, ah, vale, perfecto, ya lo que yo decía, ¿eh? Eso, los daños aquí ya lo metemos y ya está, pues vamos a arrancar. Hemos metido los daños que los teníamos quitados, creo que... Eh, bueno, de algún Gran Premio anterior... Eh, sí, 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 sí. Bueno, pues vamos allá. De momento, pues bueno, de tiempo y eso, cada vez se me hace más complicado el tema de subir vídeos, ¿eh? Estoy haciendo lo que puedo. Y, bueno, ya os iré comentando cómo va el tema. Parece que está un poquito... Está un poquito nublado, no sabemos si va a haber agua al final o qué. Pero, bueno, de momento, estrategia, salimos... Salimos, supongo que algo atrás... No sé exactamente la posición... Mitad de parrilla, un poquito más atrás. Así que... Perdón, podríamos... Eh, intentar utilizar una estrategia metiendo el blándolo primero... No sé muy bien cómo llegamos en este Gran Premio exactamente... Eh, 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 eh... Vamos a ver, vamos a meter... Vamos a editar la estrategia... Efectivamente, tenemos cinco vueltas. Sería con el super blando... Vale, vamos a cambiarlo al revés. Vamos a meterle... Ahí está. Le dejamos el Sting 2 en cinco... En cinco vueltas. A ver lo que sería. Serían... Dos, tres, cuatro, cinco... Vale, sería hasta la vuelta nueve. Con el blando, en la vuelta nueve parar. Y hacer... Cinco vueltas. Bueno, pues vamos a intentarlo así. Eh, salimos primero con el... Con el blando, pues... Y esperemos que aguante el blando esa duración, eh. Eh, de momento vuelta de formación, así que tranquilidad. Bueno, pues mitad de parrilla justo, eh. Y salimos justo por detrás de Batón, eh. Tenemos a Batón delante y salimos... Con el blando, eh. Solamente nosotros, parece ser. Lo que vamos a intentar es adelantarlo al máximo... El máximo número de posiciones. Queremos que estén en estado óptimo al final de la vuelta. Y... Al final... Del steam... De ellos... Del... Del... Super blando estar en una buena posición... Para... Estar en una buena posición... Para seguir tirando lo que nos quede con este steam... Y... Y bueno, cuando paremos, pues salir en una buena posición... Y con ese Super blando podremos atacar. Podremos atacar mucho. En teoría, está nublado. No deberíamos degradar tanto. No sé hasta qué punto el juego... Lleva eso... Eh... De realismo. En ese sentido que... Creo que... Creo que sí se debe notar algo. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí que... Con las... Con las frenadas. Que ahí frenaba demasiado Batón. Vamos a hacer aquí una frenada fuerte ahora. Más o menos. Semi-fuerte. Para calentar también frenos. Estamos casi a 100 grados. Esa parte delantera. Bueno, también los de atrás. 17 grados el motor. Ahí también se ve. No me había fijado nunca, si os digo la verdad. Ahora en recta, pues empezar a acelerar. Ahí hacemos algún frenazo. Igualamos ahí un poquito a Batón. Copiamos un poco, me refiero. Y nada, pues esta vuelta que es para comentar un poquito... Se me está yendo la pinza. Eh... Para comentar cómo está la cosa. Bueno, pues Mercedes. Mercedes al frente. Yo espero que Mercedes gane aquí la carrera. Pero bueno, en entrenos... Luego Mercedes se guarda siempre un poco más. Pero en entrenos... Está Red Bull. Sobre todo en el FP3 al final han conseguido las primeras posiciones. Pero bueno, ahí Mercedes creo que se ha guardado algo. Buena temperatura. Estamos cogiendo. Neumático delantero derecho sobre todo. Calentamos el... Perdón, el izquierdo me refería. Ahora calentábamos el derecho. Y nada, pues vamos a ver qué pasa con el trío de arriba, ¿no? Mercedes, Red Bull y Ferrari. Pero parece que Mercedes por delante y también Red Bull. Yo espero que haya algo de pelea. A ver si pueden meterle mal a los Mercedes. Lo veo complicado, pero bueno, siempre hay una esperanza. Y bueno, luego pues veo por detrás el grupo de... Forsyndia, Williams, McLaren. No sé muy bien. Los veo bastante igualados. Se han ido moviendo en los entrenos. Diferentes posiciones. También Toro Rosso parecía que se acercaba ahí. Pero en los últimos libres han bajado posiciones para atrás. Así que no lo sé. Veremos durante la carrera y vamos a arrancar aquí nosotros. Ahí está. Bueno, bueno, la arrancada no ha sido mala, ¿eh? El patrón se ha quedado un poquito más. Cogemos aquí un poco de rebufo. Nos tiramos a la zona interior. Vamos a ver, cuidado, que aquí no teníamos mucho espacio con ese Toro Rosso. Al final... Cuidado ahí. A ver, se tocan. Hemos tenido que levantar un poco el pie. Se tocaba ahí el Toro Rosso con un Red Bull, creo que era. Veremos aquí al Toro Rosso. Nos supera al final, pero se va, se va, se va, se va, se va. Y cuidado, cuidado, cuidado. Hemos tenido que frenar. Hemos tenido que frenar porque en estas curvas no había mucho espacio. Problemas ahí, hemos perdido algo de terreno con la parte cabecera. Pero bueno, es un poco lo que hemos podido hacer, ¿eh? Estamos ya en posición de puntos, octavo. La salida ha sido bastante buena. Aunque en la salida no me he podido tirar ahí bien a... A... Al vértice interior porque iba Carlos muy por dentro. Luego ha tenido ese toque y luego... En esa zona se ha pasado. No sabía muy bien en qué curva se iba a colar, digamos. Vamos, de las cuatro enlazadas. A ver, le vamos a intentar adelantar ahí a Carlos. Perfecto. Sí, lo conseguimos. Uy, un poco pasado ahí voy. Cuidado aquí que nos podemos pasar. Vamos con la goma blanda, ¿eh? Combustible enriquecido nos puede venir bien para intentar igualar un poco los niveles. Pero difícil lo veo. Ya llegar adelante es muy difícil. Ahora vamos a intentar hacer tapón aquí. ¿Qué remedio? Y que... Bueno, estoy en frío. Estoy sin haber entrenado. En el circuito nada. Pero bueno, vamos a ver. La dificultad que en este circuito no sabemos cómo vamos. Si somos mejores o no. Creo que a Carlos le podemos sacar con este neumático a igualar o... Sí, más o menos aguantarle. Pero no sé al resto. Al resto no, porque ven un Red Bull. Que va a ser imposible. A ver si a Carlos por lo menos puede hacer tapón. Nos podemos despegar un poco de Carlos. Vamos a ver ahora la velocidad real en esta zona. Que tenemos. Uf. Un poquito mal ahí en esa. Además las hacemos un poco mejor. Pues no, no, no tan bien. Estamos un poquito ahora cometiendo ahí errores. Un poco nervioso en la conducción de momento. Estamos empezando el Gran Premio. Ya digo sin practicar. Pero bueno. Y de momento entra dentro de lo normal. Tenemos un neumático peor y estamos perdiendo tiempo. Con un coche bueno, el McLaren. Que tampoco es demasiado bueno todavía. Nos está haciendo un gran favor Carlos. Pero yo creo que ahora le van a adelantar. Deberían. Y bueno. Si logramos poner ahora un buen ritmo. Podemos hacer algo bueno. Y todavía no tengo cogido de todos los puntos de frenada. Y bueno. Ya también se van viendo un poquito ahí movimientos de pilotos. Aunque bueno. De momento. Nada concreto digamos. Pero estamos ahí pendientes también de Carlos. Si se va a quedar o no. En Toro Rosso. Kibiat también salía por ahí un poco el tema de Kibiat. Bueno. En esta parte parece que se nos acercan. Estamos a 4 y pico. Estamos entrando muy pronto en esta curva. No nos han dicho nada. Pero creo que la frenada la estoy haciendo pronto. De momento parece que Carlos con el limático super blando no tiene un ritmo parecido o superior al nuestro digamos. Ahí estamos bien. De momento las ruedas. Bueno. Me está respetando bastante el limático. No lo estoy sintiendo demasiado incómodo. Con la super blanda luego iremos mejor. Más cómodos todavía. A ver. Ahí que nos salimos un poquito. Se nos van a pegar un poco por detrás. No se han ido demasiado yo creo los de adelante. Aunque parece que sí. Pero bueno aquí en la recta los puntos todavía los sigo viendo. El limático creo que detrás te va genial. Y bueno. Quiero guardar un poquito de combustible también para atacar luego con el super blando. Así que voy a ir viendo a ver como lo hacemos luego con el limático este peor de rendimiento. Esto no me interesará tampoco tener mucho combustible que me empuje. Ahora sí que ya parece que me están cogiendo. Esta curva no la estamos trazando nada. Vale. En general. Vamos a ver aquí en estas dos. Siempre me cazan. Cuidado que nos pasamos. Aquí me cazan. Bueno ahí se vuelven a estirar. Bueno vamos a ver si la guerra con los de adelante con alguno podemos intentar ahí pelearlo después de la parada. Porque de momento ya se nos escapan un poquito. A ver hasta qué punto podemos luego remontar con el otro limático. Tampoco tengo un balance de este nivel de dificultad en este circuito. Y por dentro ahí. Complicadas siempre esas enlazadas. Me da la impresión ahora que tampoco he hecho una mala zona. Que por detrás mira como están apretando. Y si menos mal la primera parte de carrera que la he gestionado bien. Porque ahí se estaba liando gordísima. Vamos a ver si está a punto de poder tener algún accidente. Cuidado ahí. Madre mía Carlos. Cómo está aguantando el resto. Tiene toda la cola detrás. Por no decir que la tenemos nosotros. Pero la tiene más bien Carlos. Vamos a ver si llegamos vivos. Me han tocado, me han tocado, me han tocado, me han tocado. Creo que Carlos. Creo que Carlos en la frenada. Si no ha sido Red Bull, lo ha sido Carlos. Locamos ahí neumático. Yo creo que no he frenado pronto. Más o menos he frenado como en todas las curvas. Iría muy pegado. Y a lo mejor he frenado un pelín antes. Pero al ir pegado. Un pelín antes de lo que lo hace la IA. Al ir pegado pues. Me ha golpeado por detrás. Para nosotros no es ningún problema. Ya que el juego en simulación tampoco es una barbaridad. Pero ese alenón sí que lo ha podido romper Carlos. De momento parece que no se queda mucho. Lo normal contra un Red Bull. Que por cierto. Lo suyo es que no se adelante. Pero luego. Con el super blando igual le podemos rebatir. Le podemos volver a ganar esa posición. Me he visto esa puta primera curva. Estoy frenando muy pronto. Es problema de que freno pronto en la subida. Antes me han salido bastante bien estas enlazadas. Ahí ahora me he tirado de la segunda. Se nos acerca el Red Bull. Incondicionado en todas las cuatro curvas. En las dos o tres estas siguientes también. Bueno parece que Carlos ya se va quedando atrás eh. Pero al Red Bull. Sí que le tenemos. Aquí pegadito. Aquí parece que se quedan ahí muy parados eh. Justamente. Bueno vamos a ver combustible. A hora de mirar los combustibles. A 0.8 todavía lo podemos mantener eh. Y van a tener que entrar a parar. Dentro de nada. Podemos permitirnos el lujo de blocar neumáticos. La temperatura como digo. Está seguramente ayudando. A que no se me desgaste. Ya sabéis que yo suelo tener bastante más desgaste que los demás. Y en alguna carrera. Se ha dado el caso de tener que hacer una parada más. Normalmente no. Prácticamente. No me suele pasar. Pero nunca. Pero en alguna ocasión sí. Y la cosa cambia. Y atención que viene un Ferrari también. Se habían quedado. Un Red Bull y un Ferrari. Ahora que han adelantado a los demás. Ya les tenemos ahí detrás. Salimos a meta. Muy pegados todos. Entra en Boxer Jenson Button. Que no estaba mal colocado yo creo. Cerca de la posición de puntos. Aunque no estuviera metido. Ahora sí he frenado un poquito mejor. Aunque aún así. Podría haber alargado más. Cuidado que hay un piloto. Ah, un Mercedes. Que ha habido salir de Boxer. Luis Hamilton. Tiene ahora el neumático blando con nosotros. Ahora sí he trazado bien. Estar de derechas últimas. Antes de las izquierdas. Salimos ahí. Bueno, no está saliendo nada mal el Gran Premio de momento yo creo. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues el coche de Kiviat. Tienen un problema grave con el coche. Parece que lo retira. Bueno, pues el coche de Kiviat. Fuera de carrera. No nos vendría mal ahora un Scepticard. Porque... Uf, madre mía. Podríamos... Podríamos juntarnos con el resto y poner neumático... Neumático nuevo. El Superblando. Depende de en qué momento saliese. Si un hipotético Scepticard saliese. Nos podría perjudicar más o menos. O mejor dicho, beneficiar más o menos. Error ahí. Pequeño. Error. Estamos ya flaqueando, ¿eh? Lo que estoy viendo es que Hamilton, a pesar de que nosotros... Tenemos el neumático ya bastante peor. Bueno, aún lo mantenemos ahí delante. Que había salido por delante de Boxer. Que mal, le he frenado muy pronto. Estoy haciendo ya un poco lo que puedo. Pero... Vamos ahí. 0.62. Madre mía, nos va a aguantar bien el combustible. Pues esto es un total acierto. Y bueno, estamos aguantando muy bien ahí detrás a Richardo. Creo que el Ferrari ha ido a boxes. Vamos a ver con Rosberg. Lo suyo es no adelantarle. Pero claro, no me puedo tampoco frenar. Vamos a mantenernos detrás. A ver qué hace. No, seguro que tiene mejor ritmo. No vamos a entorpecerle. Vamos a intentar seguirle. Vamos a intentar seguirle. Nos puede dar aquí un DRS o algo. Vamos a intentarlo, al menos. Se escapa, se escapa. Está claro que no podemos pelear contra Rosberg. Pero bueno. Entre Richardo yo creo que tampoco. Pero... Ya no hay quizás tanta diferencia. Y detrás pues lo podemos mantener. Vamos a ver. DRS que nos viene. ¡Qué fabuloso! Parada. Teníamos una vuelta nueve, si no mal recuerdo. Vale, de momento estamos controlando las frenadas. Más o menos bien. No todas. Aquí por ejemplo nos pasamos. Cuidado. No sabía ahí, Richardo, cuánto nos iba a respetar. Y no vamos a poder tener ya más DRS con Rosberg. Pero al menos hemos tenido uno. Y esperados porque el Ferrari... ¿Quién iba detrás? No sé, veía yo ahí otro coche. Se está la cosa ahora yendo un poquito de madre. Con todas las paradas que ha habido y demás. Esperad. ¡Ah! ¡Richardo tiene blandas! ¡Claro! Pues a Richardo entonces vamos a pasarlo un poquito más luego, ¿eh? Vamos a tener que seguir en el mismo plan aguantándole. Y el Ferrari de detrás probablemente pase tres cuartas de lo mismo. Lleve la goma blanda. Entonces por eso, claro, por eso no tenemos... Bueno, bueno, pues no está mal, ¿eh? Con la misma goma, con el McLaren estamos... O sea, da la sensación de que somos más lentos. Pero le estamos al menos aguantando detrás. No nos puede adelantar. Y estas enlazadas. Cuántos te desvíes de una. Bueno, de momento el neumático más o menos respondiendo bien al desgaste. No me está costando demasiado... Seguir trazando las curvas del vuelta a vuelta. Evidentemente no vamos como al principio, pero bueno, de momento ahí vamos. Vamos a pasar el combustible a normal ya. Aquí no, aquí no, aquí no, que es la recta. Y es que no sé si pasarlo o... Lo que quiero es dar todas las de... Super blandas con el combustible enriquecido. Como digo, no sé si... Si nos va a dar o por eso quiero bajarlo un poquito. Vamos a bajarlo un poquito. Ahora le damos en la recta. Pasamos bien por ahí. Vamos a llegar a la última curva. Cuidado que nos pasamos. Ha estado todo bien esa última curva. Bueno. Tenemos que ir a boxes en esta vuelta, ¿eh? Visto lo visto como nos ha aguantado el blando... El super blando nos va a aguantar lo que nos marcaba la propia estrategia, yo creo. Así que vamos a llevarlo a cabo. Cuidado las enlazadas ahora. Vamos ya en el momento crítico porque... Si nos adelantan ahora, antes de la parada... No sería una buena idea, ¿eh? Estoy cambiando un poquito los combustibles ahora. Frenamos. No ha estado del todo bien esta curva como la hemos gestionado. He pegado un toque al freno a lo último. Pero es que ahí me sorprende como le sacamos algo de distancia. Bueno, pues momento para parar en boxes y vamos a ver en qué... En qué posición salimos. A ver qué viene Richardo. No me voy a cerrar. Voy a alargar un poquito frenada. Procamos un poco, pero lo conseguimos. Vettel adelantando. Y Vettel efectivamente lleva la blanda también. Pues vamos a ver quién va más rápido. Si Vettel o Richardo. Richardo en el momento no nos había metido en demasiados problemas. Vamos a ver Vettel lo que hace. También es cierto que estamos en la vuelta crítica. Peor vuelta para nuestro neumático. No lo olvides. A jugar el combustible. Cuidado aquí que parece que nos vamos para la izquierda. Y nos vamos a doxer. Bueno, la entrada. Madre mía, no sé cuánta velocidad es. Y encima nos vamos a golpear. No sé cuánta velocidad es. Es que he visto también, si os digo la verdad, la flecha del Ferrari que nos avanzaba muy rápido y he pensado que iba muy... Madre mía, qué lentitud al entrar yo creo. No estaba para nada calculado como suele pasarme la entrada a boxes. Estaba la línea de detección más adelante. Bueno, vamos a ver si nos adelanta el Red Bull. Parece que sí que nos va a adelantar. Madre mía, qué parada más lenta. No ha sido tanto. Al final tres, pero bueno. Uy, nos está adelantando. Uf, pues hemos perdido posiciones, eh. Nos está adelantando hasta Baton. Pues igual no ha salido tan bien el sting, como yo creía, del blando. Bueno, vamos con Richard a ver si podemos alcanzar al grupo de adelante. A Baton yo creo que sí que le alcanzamos, pero lo veo ya muy difícil para lo demás. A Richard, nada, imposible de coger. Se nos va a escapar. Y vamos a ver con Vettel lo que pasa. Bueno, bueno, Richard, bueno, no lo sé. Vamos a intentar coger a Richard, pero lo veo difícil. Nos interesaría mucho tener el DRS aquí. Que no lo vamos a tener yo creo. Sí, sí lo vamos a tener. Bueno, bien, bien. Bien, Richard no lo tiene, nosotros sí. Aquí vamos el DRS. Y nada, pues ya a fondo hasta final de carrera. Creo que vamos a coger a Baton y al otro. Hay otro grupillo ahí que a lo mejor también. Vamos a ver. Se nos ha escapado ahí la posición de Richard. Una lástima. Vamos a ir muy por dentro. Una lástima, eh. Pero bueno, parece que en una vuelta estamos cogiendo muy rápido. A los grupos de adelante, eh. Un minuto, no se me ha escapado mucho Richard. Ahí hemos cometido un error. Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible. Ah, tío, ahora me meten un... Dios. Estábamos un poco avisados. Estábamos un poco avisados. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A ver si hacemos bien la frenada. Vamos, Richardo se acerca ya. No sé yo, eh. Son ahora cuatro vueltas. Cuatro vueltas veo aquí en la recta a todo el mundo, pero... Vamos a ver si llegamos con rapidez o no, Richardo. Podríamos intentar adelantar a Richardo si se le entorpece mucho la pelea, si tarda mucho en adelantar. Decía yo que en una vuelta habíamos llegado muy adelante. No lo tengo tan claro porque no veo que hayamos avanzado tanto. Ahora mismo... El coche que llevamos delante... ¡Ay, madre! Estoy... Ahí saltamos mucho las curvas. Vamos a llegar, eh. Al final la carrera no ha sido muy buena, por lo que veo. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Se está apuntando muchísimo, eh. Muchísimo el grupo delante, muchísimo. Muchísimo. Vamos, vamos. Está Richardo ya detrás de Baton. Hay que llegar como sea. El combustible yo creo que más o menos llegamos. Cuidado, otra vez. No, tío, no, no. No, tío. Ahora me están jodiendo porque... Hasta ahora no me la sabía yo, pero he faltado tan claras en otras ocasiones. Íbamos un poquito ahí bordeando, pero no tanto. Es que me da la impresión de que no estamos llegando ahora, eh. Me sorprende bastante. No, no, no. Está llegando Richardo ya hasta detrás. Pero nosotros no, eh. Estamos lejos, estamos lejos. No avanzamos. Quedan tres vueltas, eh. Parece que Richardo adelanta. Intentar llegar, vamos. Un momento Baton delante, posición de puntos, sería lo que podemos conseguir ahora. Pero tampoco estaría mal si logramos llegar a Baton y entrar en los puntos. Estaría bien porque hemos salido por detrás de él, zona de no puntos. Pero si no lo logramos, no creo que sea un buen resultado. Todo depende de lo que hagamos. Parece que ahora estamos más cerca, al menos de Baton. Richardo en este sentido puede ser un aliado que nos ayuda a ganar algo de tiempo. Al ir adelantando él. Cuidado el cachimbo este que nos hemos pillado ahora. Eh, desaparece por arte de magia. Y van a quedar dos vueltas, eh. Poquito. Estamos ya... El combustible ya no nos da. Cuidado, me paso. Seguimos. Lo hemos blocado y me pasaba, eh. Yo creo que a Baton sí llegamos, eh. Pero... Hay que apretar ahí un poquito. Que lentos parece que salimos de ahí. Ahora sí, está bien trazada. Bien, vamos, ahora sí. Parece que Baton se acerca un poquito a... A un Williams, creo. Dos vueltas, eh. Llevamos justitos, pero podemos llegar, eh. Para intentar ser décimos o novenos. Ahora con el combustible normal esto nos va a venir peor. Totalmente. Y aquella blocada que nos hemos pasado de frenada. Totalmente pasados ahora. Ahora... Lo veo difícil, eh. No estamos llegando a Baton. Vamos a ver combustible ahora. Tenemos aquí ahora la zona. Totalmente fuera de pista. Me está costando, eh. Me está costando, eh. Llegar con la super blanda a Baton que lleva el blando, creo. Pasaditos ahí. Nada, nada, eh. Va a ser imposible. No vamos a llegar al final. Qué lástima porque veo ahí a... También a los dos Williams. Estoy ahora intentando... Hacer... Demasiadas cosas que no, no, no están saliendo. Nada, demasiado, nada. Hay permitencias. Nada, demasiado, demasiado apurado. Vamos y... Y lo que estoy intentando ya no sale. Ya que estamos ahí, eh. Pero no da. El combustible ya tampoco lo he gastado. Uy. Uy, 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 uy. Bueno, bueno, pues nada, eh. Una carrera, la verdad, para olvidar, eh. Hombre, el nuevo nivel de dificultad me va yo creo bastante bien. Pero me está costando estar ahí. Ya veis que con mi compañero estamos muy justitos. Venga, otra vez. Madre mía, lo que me sorprende más es que... No hemos llegado muy bien, eh. A Baton, que va con la blanda ahora. Me ha costado bastante. Eso es lo que no me ha gustado. Y sobre todo porque, bueno, con el blando a nosotros... Sí que les hemos podido aguantar detrás. Y luego, fijaros... Cómo nos han acabado adelantando, eh. Al meter la blanda han rodado muy rápido. Y nada, pues va a ser imposible. Además, ya... Vamos a ver... Bueno, 34% todavía. No es mucho desgaste, pero... Se ve que no... No tenemos el ritmo. Y, pues, bueno, hemos intentado... Vamos a empezar a arriesgar... En las curvas y... Y han empezado con las penalizaciones... También. Nada, pues intentaremos en la próxima... Mejorar un poco más, eh. Aquí no hemos tenido el ritmo al final. Mira que hemos empezado bien la carrera, pero no ha podido acabar bien, eh. Salíamos bien en la salida. Y... Bueno, no sé hasta qué punto ha sido malo el Steam con el blando. Otra fantástica victoria. Porque, como digo, al parar ellos... Y montar... Y montar el blando... Han tenido un buen ritmo, se supone. Porque luego a la que hemos parado... Nos habían adelantado por bastante. Debido tener ahí un buen ritmo. Y no... No les ha afectado tanto el desgaste. Ya lo hemos visto con Baton que no hemos podido, eh. Con la... Superblanda... El piloto también tiene parte del mérito. Atacando, nada, nada. No ha sido posible. ...engrasada sin un cerebro con talento manejando el volante. Y la verdad es que el día estaba propicio. Y aquí tenemos a los pilotos de radio. Estaba bastante nublado. Sí, yo creo que estaba bastante propicio. Pero bueno. Aquí parece que los demás iban un poco más rápido. Como digo, en el nivel este que lo estoy jugando ahora... Está más igualada la cosa. Y en este circuito... Sí que parece que íbamos un poquito más justos, eh. Porque para que nos gane Baton también... Aunque hemos estado muy cerquita... En ese sentido, bien. Porque hemos... O sea, los dos McLaren hemos estado muy cerca los dos. Pero... Bueno... Nos ha podido ahí. Y fijaros... Bueno, la mejor vuelta ha sido nuestra con respecto a Baton. Pero al final, como digo, por detrás. Me fastidia mucho porque veo que la octava posición... Por ejemplo, estaban todos ahí a más de medio minuto. Nosotros también. Estábamos a 39 segundos. Y nos ha faltado poquito para estar ahí en el grupo. De hecho, no hemos ni puntuado al final. Mira que yo pensaba que a... A Baton sí le cogíamos. Pero no ha sido posible. Carlos al final ha caído mucho, eh. Bueno, pues Hamilton... Victoria sobre Rosberg. Yo... Bueno... Uf, en tiempos, fijaros... Eh... Bueno, Verstappen ha sido el mejor tiempo al final. Que como... Richardo que... En contrapartida con Richardo se ha... Se ha quedado ahí detrás de nosotros Richardo. Pues Verstappen ha conseguido estar alante y hacer un gran podio por delante de los Ferrari. Bueno, bueno. Pues nada, no me ha quedado buen sabor de boca de la carrera. Porque bueno, el objetivo era entrar en los puntos. Al final no lo hemos conseguido. Pero bueno, para la próxima yo creo que lo podremos hacer mejor. Y veremos a ver qué pasa con el Mundial. Que yo creo que Rosberg, como ya comenté, está bastante... Yo creo que lo tiene bastante bien. Pero bueno, vamos a ver si... Si hay algún problema en alguno de los coches. O si todo va normal. Y... Y esa guerra que... Que es lo que hace cada uno. Veremos... Hamilton tiene que ponerse a atacar como... Como si le fuera la vida en ello. Y... Nada más, pues... Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. A ver... El próximo gran premio de simulación será México. Bueno, aquí no sé yo si vamos a ir tan bien. Pero... Al final luego las cosas no saldrán mal tampoco yo creo. Vamos a poner un poquito de confianza. Nada, no. En el modo... En el... En el modo trayectoria. Nos vemos en... En Austria. Con el gran premio. Hasta luego.